¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper excelente, oigan amigos ya saben que mi nombre es Alan y el día de hoy veremos unos excelentes, unos exquisitos memes de Boku no Hero, así que amigos pónganse bastante cómodos, ya saben que deben destapar su nieve de limón, que estos memes van a estar bien perros. Y también les recuerdo amigos que tengo mi canal de YouTube aquí abajito en la descripción de este video por si alguien gusta checar mi contenido, pero yo creo que ya me excedí de texto, así que de una buena vez ¡comencemos! Llorar nos hace más fuertes, el Deku ya casi listo para hacer una yo-yo pose, ¿trajiste la cartulina? No, ¿y tú? ¡Qué tiempos amigos! ¡Qué tiempos ahí de primaria o secundaria y hasta incluso prepa, ¿no? Que tenías que traer una cartulina pues para seguir trabajando en ese día porque va a haber una actividad especial y no la traes amigo, así que te quedaste sin tu punto o participación o trabajo para revisar después más tarde porque pues ya no trajiste nada y te quedas viendo como estúpido como todos los demás trabajan. Y si es trabajo en equipo y a ti te tocaba llevar la cartulina, te quedas con el odio de todos tus compañeros de equipo y probablemente sin nuevo equipo en el futuro. Llorar, Uraraka, se enamora del prota pero no deja que eso la distraiga, vio a sus padres matarse trabajando, carita triste, no le chinga la vida a nadie, entrena artes marciales, es pobre pero humilde. Bakugo, le da ansiedad que el prota lo supere, tuvo una buena infancia y aún así chilla por todo, le chinga la vida al prota, solo es bueno por su quirk, un ego bastante alto. ¡Qué buena comparación, raza! ¡Qué buena comparación! Yo sigo sin entender, yo sigo sin comprender por qué Bakugo es así, o sea, no tiene sentido que Bakugo sea de esa manera. O sea, tuvo una buena infancia, no tengo una justificación para Bakugo de decir, no, Bakugo es así, así, no, no, o sea, yo no entiendo por qué Bakugo es de esa manera con Midoriya. ¿Introvertidos? ¿Cuando están rodeados de gente? Silencio Nemo. Ah, pero cuando están solos. No hombre, son los más peligrosos esos vándalos que ahí por fuera no demuestran nada, pero pues ya conociéndolos bien, son un desmadre. Cuando tú y tu compa llegan tarde a la clase y el callado del salón dice, con razón me sobraron dos balas. ¡No, qué meme tan turbio! Qué bueno que en Latinoamérica no pasan este tipo de cosas, o por lo menos no tan seguido como suele pasar en otros lugares. Punto para Latinoamérica. Horikoshi dibujando ahí en Comidoriya, siempre que la dibujo me siento mal. Ah, pero Horikoshi dándoles traumas a cada uno de los Todoroki. Nah, hombre, papá, ahí sin piedad, sin remordimiento. Hijo, es solamente una VTuber, no es el fin del mundo si leyó mal tu nombre. Nah, hombre, pero imagínate haber gastado unos 100 bolas, 100 pesos mexicanos, 5 dólares, digan ustedes, y de repente dice mal tu nombre, no que Juanito lo lee como Juanito, no sé. Chicas del anime haciendo el signo de la paz. Uf, uf, name del último, eh, name del último. ¡Name del último en los comentarios! Yo le chupo el dedo después de que me lo metiera en la boca. ¿La dentista? ¡Vaca! Es que cuando ya uno ya tiene la tercera sesión con la dentista, pues uno tiene que dar el siguiente paso, ¿verdad? Midoriya, ¿no quieres ir a, a, pelear? No, hombre, papá, él ya está peleando, está en un combate. El bully que se arrepintió de sus acciones y en su camino de redención encontró el perdón, teniendo así un excelente desarrollo. Así es, hablo de este vato del lluvia de hamburguesas que no me acuerdo cómo se llama. Ah, sí, Baby Brent, Baby Brent. No, pues sí, el meme tiene razón, manda al chile, la neta, o sea, yo no entiendo. Sigo, digo, sigo sin entender por qué Baku es así. Mira, Baby Brent te entiendo, ¿no? Pasó una, una, una infancia llena de lujos y después de que se lo quiten y de repente pues digas, no, quiero ser diferente y pues ya. Cuando tu novia te dice que la tienes bien grande, sí, pero te dice que ella la tiene más grande que tú, ¿qué? Pensaron que era un perrito sucio, pero cuando lo bañaron era Deku. Nah, hombre, ahorita el Deku está bien mugroso en el nuevo manga, ¿no? Les pregunto a ustedes, ustedes son los expertos, yo nada más estoy viendo el anime porque creo que el manga en este punto tomó un giro, un rumbo muy diferente. Cuando estoy leyendo una conversación antigua y de repente sale escribiendo, yo... ¡Qué momento de adrenalina, señores! ¡Qué momento de adrenalina! Miren, ahí les doy un tip, mira, si están en WhatsApp, pues desactiven el visto, no sean tontos. Desactiven el visto y ya pónganse a ver todo lo que tengan que ver, los mensajes de su ex para que lloren a gusto sin que... ¡Ah, no sé! Cuando literalmente hicieron el sin respeto y descubres que los madrazos no te gustan tanto como pensabas. Quiero demandar al hijo de su puta madre. No voy a hacer comentarios, no voy a hacer comentarios. Deku explicando las funciones de su don. Shoto escuchando. ¡Cachan viendo cómo no se callan! ¡Qué odioso, Bakugo! ¡Por favor, ya basta, Bakugo! ¡Deja de ser Bakugo! Fernan Flo activa el modo crack y ni aún así logra ver el desarrollo de Bakugo. No, lo siento, lo siento, Bakugo, pero si ni Fernan Flo en su modo crack Fernan Got pudo ver eso, pues nadie lo va a ver. Marvel, ahí bien bonito todos, ¡vamos a luchar contra el crimen! Pero DC, si lo vieras, nunca pensarías que es menor. Ya quiero que el anime llegue al punto de ponerse como el manga, porque he visto muchas publicaciones, me he spoileado un montón de cosas del manga ahí en grupos, en memes, y quiero ver qué tan dark se puso, ¿no? Porque de repente dicen que, pues, Boku no Hero era un anime muy alegre, y de repente en el manga pasó a ser totalmente lo contrario. Termina junio, las empresas... Se acabó el mes del orgullo, ahí sí, ya todos otra vez de vuelta. De nada, de nada, yo sé que antojé con esta miniatura a algunas personas, de nada. Desarrollo de Bakugo, ya no grita mucho. Chat Endeavor, se lleva mejor con su familia, mejora como héroe, carga con la culpa, y deja el orgullo de lado. Para que vean, este, este sí es un buen desarrollo. Ahí comparando imágenes con Avatar, eh, oh, Zuko como Shoto, oh, en otro universo, eres un Avatar pelón. Eh, no había notado los parecidos que tiene con Avatar, en serio, o sea, lo que me puse yo a pensar en otros videos que lo he comentado es que se parecen a las chicas superpoderosas, ¿no? Aunque también tienen algunos tintes de Naruto, y así. Mi mamá, tráete un litro de leche, si hay aguacates, tráete cuatro. Yo, llegando con cuatro litros de leche porque sí había aguacates, mi mamá, tráete. Fans de Boku no Hero Academia, tratando de recordar cómo se llama este güey. Miren, ni siquiera me acuerdo de los personajes que salen en la academia, mucho menos me voy a acordar de otros personajes. Se me hacen muchos personajes, la verdad, y no me puedo aprender todos los nombres. No es como que sea tan, tan fan y lo vea tan seguido, pero me gusta el anime. Ahí voy, Deku. Sí, ese es mi efecto de cortar ropa, perros. Os ruego que aceptéis esta prenda como muestra de mi antojo. Cuando el fandom te shippea con Endeavor, cuando el fandom te shippea con Kota. Oigan, ¿por qué están shippeando a esa niña? No entiendo, ¡es una niña! Están bien enfermos, neta, están bien, bien enfermos. Creo que enfermos es un halago para ustedes, ustedes están al doble de eso. Abran paso, vamos a no entregar tareas ni estudiar para exámenes para luego decir que reprobamos porque el profe se la trae con nosotros. El cinismo, el cinismo en su máxima expresión. Pero ¿quién hizo este meme? ¿Quién hizo este meme? Ha de ser el niño de los plumones el que hizo este meme. ¿Cuántos años tiene Deku? 16 años. ¿Cuánto vive un brócoli? De 10 a 15 días. No, espera, eso no tiene sentido. Hay madres que miman a sus hijos, otras los disciplinan, y otras pues, ¡ah! Flashbacks, ¡ah! Aprende Bakugo de ese pasado, ¡sí hay un buen desarrollo! ¡Te cuemes! ¡Chato! Cuando el que le recomendaste Boku no Hiro, terminó viendo Boku no Pico. ¡Eres un culé! Amigos, muchísimas, muchísimas gracias por ver este video y si les gustó, no olviden dejar su poderoso like y su poderosísimo comentario para seguir teniendo muchos más videos así. Tampoco olviden dejar su suscripción a Memes Procs para seguir recibiendo más memes en sus notificaciones. Y amigos, ya saben que mi nombre es Alan y nos vemos en el siguiente video, así que ¡chaíto! ¡Suscríbete!